Apagué la luz Y se quedó mentira Hoy el aire huele a ti A complecidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para redondarlo junto a mí Te dejé inventar Te volví a amar Hasta que se asomó el día Se salió una luz Se apagó el amor Pero llegó dolor A día normal Hoy el aire huele a ti A complecidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para redondarlo Junto a mí Hasta que se asomó el día Hoy el aire huele a ti A complecidad A hierba fresca y besos A pasión y oscuridad Hoy el aire huele a ti Hoy el aire huele a ti Pero ya no estás Para redondarlo Junto a mí Sin ser Hoy el aire huele a ti 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 No, 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 no ¡Gracias!